Hola TV believers, ¿Cómo va? Pues aquí ando que en la rodilla me lleve preguntando ¿Quién manda en Zaragoza? Porque Syduck no manda en Zaragoza. ¿Quién no, Syduck? ¡Syduck! ¡No, no, no, no! Y Siryu, que yo caballero de dragón, tampoco no manda en Zaragoza. ¿Quién no es Siryu? ¡No, no, no! Si no mandan ni Siryu ni Syduck, ¿Quién manda en Zaragoza? Bueno, pues me acerqué a la Plaza de San Felipe y vete mi que había un kiosco que te dan todo listo bien de cosas, un pascal aquí mira, una libreta de la CAI pero que no llegue la CAI, que charra, de que se fació con lo de la CAI, y de Arcosur, y de que he visto, Gran Escala, la guía de poder vía de todo, vía de todo, vía de todo Santa Ingracia, los portales de Santa Ingracia, Instalaza no sé qué, más Arcosur la muela, la muela buena liadica, eh, bueno pues eso, pues todo este material que vía pero aquí, todo me lo han dado de Valdes en la Plaza San Felipe que así, pues tiene, niso, una caseta, un kiosco, que te dan todas estas movidas, pa' que te las leigas que lleves una mica chandro lo tienes en cómic, que te ha ganado de leer más, eh, pues aquí tienes, ala, pa' un ratico columnas, hay letra, hay más letra hay más letra, todo con medolla con suco, con cosa buena pa' que te entretengas y te enteres de que son los que de verdad mandan en Zaragoza, pues tochen pues eso, pues con ruqueta mayos, ahí, pues, aburrius y, y eso la peña que nos gobiernan y que nos dicen hacer cosas bien, y que nos joden a Berlí, y que, y que bueno y que se le van las perras de la muela, y que fanzan cochos como lo de San Arcosur y todo eso y está ahí la chen que mandan de verdad en Zaragoza y si te quieres enterar de que son pues dícalo de cigüeito de aviento que ya te quedan poquicos días dícalo de cigüeito de aviento son de maitins y de tardes en Oquiosco en la Plaza San Felipe aquí a Ocanto y que, si no si you les cerralo puño dragón y todo eso pero no más si vas tú y te enteras de que mandan en Zaragoza venga te divilibres que vaya bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!